Pues estamos en Xibalba, o el inframundo de los mayas, y no estoy solo, estoy con Carla, porque ella me dijo que así le llame Carla, pero antes que nada, ¿quién eres? Coméntalo aparte. Muchas gracias, Abraham. Mira, pues yo soy Carla Salazar, diputada por el quinto distrito local, con cabecera en la ciudad de Mérido, y te agradezco estar acá contigo platicando. Acá en el inframundo de los mayas, hay unas reglas, dicen por acá los mayas que te dejaron estas cartas, en donde hay ciertas preguntas. Tienes dos opciones, una, no pasa nada, la contestas, o la segunda, Abrancito, no quiero contestarla, pero tienes un castigo. ¿Estás lista? Claro, obviamente, adentro aquí en Xibalba. Que la carta te escoja, o tú escoge a la carta. Adelante. Léela. ¿Por qué crees que existimos? ¿Por qué, Carla? Tenemos la tarea de siempre saber que venimos a vivir felices. Eso es lo que yo creo que venimos, y para eso existimos. Siempre he dicho que cada quien con sus creencias, ¿no? Yo tengo una religión, la cual sí llevo muy, muy arraigada, así nací, ¿no? Y respeto también las creencias de los demás. ¿Pero por qué existimos? Porque tenemos que ser felices y dejar que los demás también existan, y que los que te rodeen estén contentos de estar en tu existencia misma. Te salvaste del primer castigo, pero faltan dos oportunidades. Adelante, esta me la quedo, y escoge otra carta de Xibalba. A ver. ¿Cuál es tu mayor miedo? Híjole. ¿Cuál es tu mayor miedo? La que quieras compartir. La verdad, nada más me viene a la mente algo rapidísimo. El tema de mis dos hijos, que algo les pase. Es todo. Te está salvando. La última, la última, Carla. Adelante, esta se me queda. Correcto. Y escoge, o que la carta te escoja a ti. No sé por qué me fui como la del medio y esta aquí. Debe haber algo bueno allá, pero bueno. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa que te han dado? Van a decir que estoy enamorada de mis hijos. Mis dos embarazos. La verdad es que son, además, los dos fueron sorprendentes, no lo imaginaba. Los dos los viví de una forma muy simpática. Son las dos sorpresas más divinas de mi vida. El último fue en campaña, imagínate. Según yo, era un colon inflamado de estrés y fue un bebé. Precioso, hoy ya de dos años. Bueno, pues te salvaste del castigo de Xibalba. Y vamos a platicar acerca de dos temas. El primero, tu segundo informe. ¿Qué quieres platicar acerca de ellos? Los tres puntos importantes acerca de eso. Mira, estamos en el periodo del informe legislativo. La gente dice, oye, Carla, ¿qué haces en el espectacular, mis amigas? Ya sabes, ¿para qué te estás lanzando? Y la verdad es que nos da mucha gracia y decimos, oigan, es el periodo del informe legislativo. Los diputados y las diputadas locales, federales y demás, tenemos por ley la obligación de informar. Y mucha gente nada más sabe que las diputadas y los diputados, pues digo, algunas características no muy positivas de nosotros, pero sí quienes vamos al Congreso comprometidos, como las diputadas y los diputados de mi partido, quiero decirlo. Trabajamos por el bien común, por el Estado. Y para mí es muy importante el tema del turismo. Yo quiero comentar que en el informe, que son 13 días, hoy es uno de los, empecé el viernes 20, termino el miércoles 1 de noviembre. Voy a estar platicando durante esos 13 días por ley sobre las iniciativas que yo, Carla Salazar, como diputada local, he presentado dentro de, o sea, al Congreso, en el Pleno, ¿no? Mis temas son la mujer, las niñas, los niños y los adolescentes, el turismo, pero también es muy bueno y muy importante decir lo que hemos hecho para traer beneficios al Estado, como las leyes que hemos aprobado de cambio climático, movilidad urbana, la ley 3 de 3, que me fascina platicarla. Fuimos el primer Estado a nivel nacional en aprobarla. Las mujeres nos sentamos realmente a estudiar y analizar con abogadas sobre esta ley 3 de 3, que ha sido muy sonada, ¿no? Pero bueno, ese es lo importante del informe, Abraham. O sea, el informe nos sirve, nos funciona, y tenemos que usarlo como una herramienta para que los ciudadanos vean qué está haciendo aquella diputada por la que salía a votar en las elecciones pasadas. ¿Qué es lo que está haciendo? Siguiente. Para ti, ¿qué significa la palabra turismo? Y si juntas dos palabras, turismo y Yucatán, ¿qué viene aquí en la cabeza de Carla y qué viene aquí en el corazón? Oye, la verdad es que siempre viene el turismo a mi mente y a mi corazón. Siempre, desde que fui regidora, pedí la comisión para ser presidenta, la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, que es una combinación muy importante. ¿Y por qué? El turismo es una derrama económica importantísima en el Estado. Por eso también va unido y va de la mano con desarrollo económico, porque el turismo, al final del día, es una herramienta que tienen los estados para poder darse a conocer. Y en Yucatán, que tenemos un sinfín de cosas, ¿no? Que siempre hemos, yo me lleno la boca cada vez que salgo de viaje, de trabajo por el tema del turismo, en presumir que además, ¿sabes qué? Abraham, ya nos hacen la chamba. O sea, ya llegas y dicen, eres yucateca, cochinita pibil, cenotes, salbutes, panuchos, tu terno, tu peinado. Pero, oye, saben todo de Yucatán, lo cual también nos hace voltear a ver a estas buenas políticas públicas que hemos tenido como turistas, o sea, bueno, en la rama de turismo, para que seamos conocidos de una manera impresionante, de manera internacional, no solamente nacional. Yo creo que ya somos uno de los top ten a nivel mundial. Y Yucatán es extremadamente presumible. Por eso me encanta, la mente y el corazón lo tengo, el turismo. La última pregunta de acá de Xibalba, del inframundo en Maya. Imagínate que del otro lado de la cámara hay un joven, hombre, mujer, que está dudando entrar al mundo de la política. ¿Qué le recomendarías a esa persona que está entre entro, no entro, me da miedo? ¿Qué le recomendarías? Siempre he comentado con los jóvenes que me encanta platicar con ellos. Me fascina darle pláticas a los jóvenes y yo tengo mucho de cerca. Bueno, de hecho, la que es mi suplente es una jovencita. Y yo tengo siempre, lo digo, el alma joven. Me encanta platicar con ellos y siempre les digo algo. Para empezar, no tengan miedo. Ni un miedo para entrar a la política, porque la política es una gran responsabilidad. Como contrariamente lo piensan muchos. La política es lo que ocurre ahorita, hace un ratito platicando con nuestro amigo. Me decía esto de los chapulines. Estas personas, al final del día, no entraron a hacer política. Entonces, lo importante para todos los jóvenes y las jóvenes que me estén viendo, no tengan miedo. Esténse seguros de que esto es para venir a hacer un bien común a nuestras ciudades, al Estado, a todos los municipios del Estado. Y no es solamente un proyecto personal para el cual entramos nada más a hacer, como por ahí, de broma, que nos enoja mucho a los que trabajamos. Nos dicen, ah, me quiero volver un poquito... Ya quiero ser famosa y tener... Me voy a meter. No, señores. Jóvenes y jóvenes. ¿Verdad? Jóvenes y jóvenes. Entren a la política los que verdaderamente amen a su ciudad, los que verdaderamente amen a su Estado. Vengan a hacer leyes. Váyanse a trabajar también a otros espacios de la administración pública. Tenemos un sinfín de cosas positivas en el Estado para que tengamos políticas y políticos que realmente trabajen y no la vean solamente como una forma de proyecto personal, como mucha gente. Eso es lo que yo les recomiendo. La Hatch y nos vamos. ¿Éxito es igual a qué sería para ti, tanto aquí como aquí? Para Carla, ¿éxito es igual a...? Trabajo. Esfuerzo. Esfuerzo y trabajo. ¿Y la suerte? ¿Qué es para ti la suerte? Hay gente con mucha suerte. Pero yo creo que el éxito y el trabajo. El éxito y el trabajo. Perdón. Al éxito vas con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina y con una mente clara y con mucha humildad. Con muchísima humildad. Cuando no hay humildad, olvídate. Pues estamos aquí en Xibalba. Y muchas gracias, de verdad, te lo digo de corazón por tu tiempo, por compartir todo esto. Y recuerda, estamos en Eclipse Noticias, más cerca de ti.